De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo que va del año en México se han perdido 1.030.366 empleos formales. Abril, mayo y junio han sido los meses que más se ha visto reflejado el impacto económico negativo, pues se perdieron más de 900.000 empleos. Al cierre de mayo de 2020, el número de trabajadores registrados ante el IMSS cayó menos 3.92% respecto al mismo mes de 2019, siendo la tasa anual de crecimiento de empleo formal más baja desde julio de 2009. Después del impacto que ha tenido la pandemia en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, comienza a haber una recuperación, pues en lo que va de agosto se han restablecido más de 52.000 empleos. Se recuperaron 18.000, el día 5.19.000, el 6.14.000, en fin, ya empezamos a crecer, a crecer, a crecer, y ayer ya teníamos acumulados 52.455 empleos formales de trabajadores inscritos al Seguro Social. Este es un buen indicador, esto es una señal de que nos vamos recuperando, tengamos fe, vamos a salir. Con un 3.9%, es decir, más de 50.000 empleos perdidos, Veracruz ocupa el lugar número 13 en cuanto a reducción de trabajo formal a nivel nacional debido a la contingencia sanitaria. De acuerdo a especialistas, a un ritmo de crecimiento medio, llevará tres años poder recuperar estos empleos en la entidad. Además, el impacto ha sido tal que se han dado de baja en el IMSS alrededor de 1.000 patrones. Hasta el mes de marzo, en México, 20.500.000 trabajadores estaban adheridos al Seguro Social. Actualmente, el número se redujo a 19.548.000 trabajadores inscritos al IMSS. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán.